Continuando con la idea del concepto de interdependencia, este enfoque, esta teoría conocida como interdependencia compleja, nos vamos a enfocar particularmente en esa dicotomía entre un concepto clásico de las relaciones internacionales, particularmente del realismo político, como es el concepto de poder, e interdependencia. Y fundamentalmente vamos a discutir brevemente sobre las dos dimensiones que entiende el papel del concepto poder en la interdependencia, que son las dimensiones de la sensibilidad y de la vulnerabilidad. A ver, el punto de vista tradicional consideraba que el poder militar era aquel que dominaba todas las demás formas. Que el Estado que contaba con mayor poder militar era el Estado que controlaba los asuntos mundiales. Ahora bien, pero las fuentes que producen poder claramente se han vuelto cada vez más complejas. El poder puede pensarse en una definición como la habilidad que tiene un actor para conseguir que otros hagan algo que de otro modo no harían. El poder también puede concebirse en términos de control sobre los resultados. Así que, en cualquiera de los dos casos, la caracterización no es para nada sencilla, podemos considerar los recursos de poder iniciales que otorgan a un actor una capacidad potencial, o podemos tomar en cuenta la influencia real de ese actor sobre los patrones de resultados. Cuando decimos que la interdependencia asimétrica puede ser una fuente de poder, estamos pensando el poder como el control sobre los recursos o como el potencial para afectar los resultados. Un actor menos dependiente en una relación a menudo va a contar con un recurso político significativo, porque los cambios en la relación que ese actor puede iniciar o puede amenazar con ello, van a ser menos costosos para ese actor que para sus socios. Sin embargo, esa ventaja no garantiza que los recursos políticos otorgados por asimetrías favorables lleven a similares patrones de control sobre los resultados. Ahora, para entender el papel del poder en este concepto, en la interdependencia, nosotros tenemos que distinguir dos dimensiones que habíamos hablado al principio, la sensibilidad y la vulnerabilidad. Sensibilidad implica grados de respuestas dentro de una estructura política, es decir, tratar de responder con qué rapidez los cambios en un país ocasionan cambios, y con qué determinados costos en otro país, y cuál es en definitiva la magnitud que tiene ese costo. La sensibilidad de la interdependencia se crea mediante interacciones dentro de un marco de políticas. Es así que la sensibilidad supone que el marco permanece invariado. El hecho de que un conjunto de políticas permanezcan constante, es interesante porque puede reflejar la dificultad para formular o generar nuevas políticas en un corto plazo, o también el compromiso con cierto patrón de normas internas o internacionales. Me gusta el ejemplo que plantean Kyohen y Naim sobre un ejemplo de dependencia de sensibilidad, es el modo en que los Estados Unidos, Japón o la Europa Occidental resultaron claramente afectados por el incremento de lo que fue la famosa crisis del 73, no la crisis del petróleo. Estados Unidos resultó menos sensible que Japón al alza del precio del petróleo, porque una menor proporción de sus necesidades petroleras dependía de la importación. Es así que la interdependencia de sensibilidad también no solamente es económica, puede ser también social, o puede ser política, tanto como económica. Un ejemplo interesante es el tema del hambre, por ejemplo, en el sudeste asiático. El hambre en el sudeste asiático a los europeos y a los norteamericanos, cuando estos últimos se sentaban a cenar, la televisión, influyó o contribuyó a aumentar la tensión y la preocupación por el problema en las sociedades europeas y norteamericanas. La sensibilidad a un problema semejante puede reflejar en manifestaciones o en otras acciones políticas, aunque no se tome ninguna medida concreta para paliar esa miseria, ese hambre. Y acá, con lo que no resultará entonces ninguna sensibilidad de tipo económica. Sin embargo, emplear la palabra interdependencia para referirnos solamente a la sensibilidad ensombrece a algunos de los aspectos más importantes de la política de la dependencia mutua. También tenemos que considerar cómo se modificaría la situación si el marco de políticas pudiese cambiar. Es decir, si se dispusiera de más alternativas y si fueran posibles nuevas y muy diferentes políticas. Se plantea uno, ¿cuál sería el costo que insumiría el ajuste a los cambios externos? Por ejemplo, en el petróleo, lo que importa no es solamente la proporción de las necesidades propias que deben ser importadas, sino las alternativas a la importación de energía y los costos que ya implican. Dos países que importan un 35% del petróleo que consumen parecen igualmente sensibles al consumo, al aumento de los precios. Pero si uno de esos dos países pudiera recurrir a fuentes energéticas internas a un costo moderado, el otro país resultaría mucho más vulnerable. La dimensión entonces de la vulnerabilidad de la interdependencia se apoya en la disponibilidad relativa y en el costo de las alternativas que un actor debe encarar en un determinado momento. Y esto es interesante porque en términos de costos de la dependencia, la sensibilidad significa una contingencia ante los efectos de costos impuestos desde afuera. Pero son costos impuestos desde afuera antes de que se puedan modificar las políticas para tratar de cambiar esa situación. Mientras que lo que nos interesa en este segundo paso es la vulnerabilidad, que puede definirse como la desventaja de un actor que continúa experimentando costos impuestos por ciertos acontecimientos externos aún después de haber modificado sus políticas internas. Y dado que es habitualmente difícil de modificar con rapidez las políticas, los efectos inmediatos de los cambios externos generalmente reflejan sensibilidad ante la dependencia. La dependencia a la vulnerabilidad solo puede medirse por el costo que implican los ajustes efectivos a un medio que ha ido cambiando durante cierto lapso del tiempo. Por ejemplo, los países consumidores de petróleo cuando los productores aumentan los precios. Supongamos un ejemplo. Inicialmente hay un país A que manifiesta una sensibilidad algo mayor que el país B y mucho más sensibilidad que el país C. Con el tiempo, la sensibilidad de C decae incluso sin cambio alguno en su política. Ese cambio puede ser causado, por ejemplo, por el aumento de los precios en ese país. El que gradualmente entonces reduce el consumo de petróleo y por lo tanto reduce la importación. Entonces, cuando nosotros representamos la vulnerabilidad, podemos ver que la vulnerabilidad del país A es mucho menor que su sensibilidad. Por lo tanto, un cambio de política al comienzo del segundo periodo permita a ese país durante un tercer periodo reducir los costos impuestos por ese cambio externo. La sensibilidad de estos tres países ficticios A, B y C durante el tiempo del primer acontecimiento externo no es, por lo tanto, la misma que sube la vulnerabilidad en el mismo periodo. Entonces, lo que podemos decir es que la vulnerabilidad, entendida de la perspectiva de la interdependencia, es particularmente importante para poder entender la estructura política de las relaciones de interdependencia. En cierto sentido, nos va a permitir focalizar los actores que son los definidores de esa cláusula que establecen esas reglas del juego que se están jugando. La vulnerabilidad es claramente más relevante, en definitiva, que la sensibilidad desde la mirada de la política de la interdependencia. Entonces, en la próxima entrega ya vamos a meternos de lleno en las características propias del concepto de interdependencia con pinja.